Luego de que el pasado domingo habitantes de Cuilapam de Guerrero cerraran las válvulas de agua potable a comuneros que apoyan al Comisariado de Bienes Comunales, Álvaro López González, el integrante de la Comisión de Observación y Vigilancia, Efraín Martínez, aseguró que hasta la fecha, y luego de dos semanas de dichas acciones, han logrado cerrar 35 tomas de las 159 contempladas. Los demás, el 50% de esos 159 ya declinaron a favor del pueblo, con sus argumentos de que ahora sí fueron engañados por Álvaro López, y algunos otros fueron amenazados también, es lo que dicen, y él les prometió fertilizante, y por eso es que ellos se comprometieron a firmar algunas actas falsas, y con esas actas falsas el Comisariado se presentó en el Tribunal Unitario Agrario para establecer reuniones de negociación con el terreno en conflicto. Se sentó ahora sí con los integrantes del Comisario de San Pablo Cuatro Venados, estando presente ahí el magistrado del tribunal. En entrevista telefónica señaló que la población acordó cancelar el 30% de los implicados, ya que la mayoría de ellos fueron engañados para firmar las minutas y las autoridades de bienes comunales falsificaron documentos, los cuales fueron entregados al Tribunal Unitario Agrario, encabezado por Luis Ponce de León. Responsabilizó a Ponce de León de ser parte de este conflicto, ya que sabía que esos documentos no están avalados por la comunidad de Cuilapan de Guerrero. El registro de agres nacional ha permitido que se registren o que se incorporen al padrón de comuneros personas que no lo son, y que aquí la ciudadanía de Cuilapan de Guerrero los conoce perfectamente, y como mencionábamos también en otro momento, personas que no están en Cuilapan viven en Estados Unidos y aparecen dentro de ese padrón, personas que tienen vínculos con el narcotráfico y están en esa lista de comuneros nuevos. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.